Ni un cigarro te doy, ni me lo pidas Tu infamia endureció mi vida ¿Te acuerdas que te di lo que un pobre puede dar? Un amor sin maldad, un pedazo de su alma y el respeto de un hogar Pero en ti pudo más, la indecencia y el vicio Preferiste aumentar, del mundo el desperdicio Y ahora que se fue, tu perversa juventud Ni un cigarro te doy, porque un cigarro ahora vale mucho más que tú Ni la bacha de un cigarro va a la escondenadota Pero en ti pudo más, la indecencia y el vicio Preferiste aumentar, del mundo el desperdicio Y ahora que se fue, tu perversa juventud Ni un cigarro te doy, porque un cigarro ahora vale mucho más que tú Porque un cigarro ahora vale mucho más que tú ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.